Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de Economía de Cuarto de la ESO, Introducción a la Economía. Vamos a analizar, aunque también podríamos estar en la de debates, porque veremos un tema hoy importante, vamos a analizar lo que serían las teorías explicativas del desempleo, tanto, primera de todos, la teoría neoclásica y luego la keynesiana. Recordar que, por definición, el desempleo es una situación en la cual hay un número de personas en la de trabajar y que tienen derecho y ganas de trabajar, están buscando trabajo, pero por cualquier razón no encuentran ese trabajo deseado. Bueno, pues hay dos teorías. La primera, como os digo, es la teoría neoclásica, que básicamente lo que dice esta teoría neoclásica es que la existencia del desempleo se debe a la inflexibilidad a la baja de los salarios, debido bien al poder de los sindicatos, o bien a la existencia de salarios mínimos por regulación del Estado. Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución que ven los neoclásicos? Pues sería flexibilizar y desregular el mercado de trabajo, de manera que los salarios vayan al nivel que ellos considerarían de equilibrio. ¿Cuál es el error de esta teoría? Bueno, pues el error principal y de partida, y que la hecha por tierra, es que solo es válida para cuando la economía se sitúa sobre la frontera de posibilidades de producción. La FPP, que luego dibujaremos aquí, ¿no? La frontera de posibilidades de producción sería aquel nivel de eficiencia máxima de una economía que es imposible incrementar su producción, salvo que se produzca una nueva innovación tecnológica, por lo que es la salvedad de estar en la frontera de producción debe cumplir también la incapacidad de poder realizar innovaciones tecnológicas. Si vamos a la gráfica, pues estaríamos en una situación de exceso de oferta, en la que supuestamente estaríamos a un salario WB, que hace que esta sería la cantidad de gente que quiere trabajar, esto sería L, S, B, y esta sería la gente que las empresas están dispuestas a contratar a ese salario, sería L, D, B. Bueno, pues todo este arco que está aquí sería un exceso de oferta que sería el paro o desempleo, y entonces según los neoclásicos la solución sería bajar. Bueno, ya os digo que esto solo es posible, solo sería hasta cierto punto real, si nos encontramos en una situación en la que esta sería la frontera de posibilidades de producción, recordad que la frontera de posibilidades de producción determina todas las posibilidades de producción de una economía en, suponiendo que existen dos bienes, el Y y el X, y vamos a recordar qué posibilidades había, estaba esta posibilidad que sería la A, en la cual estos serían puntos ineficientes, porque existirían despilfarros de recursos, entre ellos el desempleo. Recordad que una de las características de los puntos ineficientes según la frontera de posibilidades de producción es que habría desempleo. Bueno, pues según la teoría neoclásica, tendríamos, o para que la teoría neoclásica pudiese tener cabida, tendríamos que estar situados sobre, estos son puntos de eficiencia absoluta, de eficiencia máxima, y no existe posibilidad de desplazar hacia afuera la frontera de posibilidades de producción. O sea, no habría otra forma de desplazar hacia aquí una nueva frontera de posibilidades de producción, que fuese uno, a partir de incrementos de tecnología. Luego, esto sería para casos de economías terriblemente saturadas, y sin posibilidad de crecer tecnológica, mediante la innovación tecnológica, cosa que no sería la situación de, entre otros casos, España. Vamos a ver la segunda teoría explicativa, que es la teoría keynesiana, que esta es un poco más holista, más general, porque, como veis, la teoría keynesiana, que está aquí, considera que la causa no está en el mercado de trabajo, sino que se encuentra en el mercado de bienes y servicios. Y se debe porque existe una demanda, o un nivel de consumos bajos, que impide que exista un exceso de demanda, que obligue a que las empresas fabriquen más, y al tener que fabricar más, tenga que demandar más trabajadores, tenga que contratar más mano de obra, como veis aquí. Bueno, pues, ¿cómo se solucionaría el desempleo en este caso? Bueno, pues la solución del desempleo no iría por, como dicen los neoclásicos, reducir el salario, sino por conseguir que la demanda tire de la oferta y que las empresas crezcan y que intenten incrementar sus niveles de producción para poder satisfacer a esa demanda inicial, ¿no? Lo que sería que se reduce el desempleo porque se contrata más gente, se incrementa la riqueza del país y luego también aumentaría lo que es el producto interrupción del país y la economía crecería. Vamos a ver el ejemplo aquí, ¿no? Esto iba a ser una gráfica un poco más larga, ¿no? Bueno, pues, aquí estaríamos en la misma situación. Vamos a poner que esto sería el exceso de oferta por un nivel de salarios. Ya veréis la importancia de esta teoría luego, ¿no? Bueno, pues, la cuestión es que yo voy a dibujar el mercado de bienes y servicios aquí. Este sería el mercado de bienes y servicios. Tendría una curva de demanda de este tipo, que es la que tendría el consumo, lo que representa el consumo de las familias. Esta sería la curva de oferta que representa, bueno, pues, la capacidad de producción de las empresas. Bueno, pues, suponemos que a este nivel, al nivel que sea, vamos a suponer que estamos en esta situación o incluso en esta, tenemos una cantidad X asterisco, que se consume, esto sería la cantidad, y esto sería el nivel de precios, y a un nivel de precios, pues, P asterisco, no nos importa, bueno, pues, P de X asterisco. ¿Qué ocurre? Que si se produce un exceso de demanda, se produce, vamos a pintar un color más oscuro, se produce un incremento en la demanda, de esta manera, pues, se produciría, evidentemente, al mismo nivel de precios, un exceso de demanda, que inicialmente lo que hace es que los precios suban, pero, que obliga a que la oferta se desplace, finalmente, hasta este nuevo nivel, S de X prima. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues, aquí llegaríamos a otro nivel de producción, y a nivel de precios, está un poco más alto, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se pasa de S de X a S de X prima? Pues, básicamente, incrementando la producción, y, evidentemente, para incrementar la producción, lo que tenemos que hacer es incrementar la mano de obra, con lo que, tendríamos que desplazar, en esta gráfica, hasta este nivel, por ejemplo, la curva de demanda, de trabajo, con lo que, habría un incremento, hasta LB, por ejemplo, de trabajadores, y a la vez, se incrementarían los salarios, porque, entre otras cosas, al aumentar, hasta este nivel, y al poder dar, satisfacción, a los, a las necesidades de demanda, pues, algo que no tiene en cuenta, entre otros, la teoría neoclásica, es que se incrementaría, la productividad, y, evidentemente, se incrementaría, a partir de la productividad, el salario, de los trabajadores, con lo que, volvemos otra vez, a que, este paso, esta jugada de aquí, incrementaría, la riqueza del país, y también, incrementaría, el producto interior bruto, o lo que es lo mismo, el crecimiento, económico, bueno, pero, desgraciadamente, las cosas no son, todo es tan sencillas, tan fáciles, vamos a, pasar a otra pantalla, una vez, más o menos, queda clara, la explicación, ya os digo, yo soy más, mucho más, que en el clásico, evidentemente, vamos a ver, qué problemas tiene el caso español, bueno, pues, el caso español, tiene una serie de problemas, que vamos a, a marcar, en rojo, bueno, pues, evidentemente, existen, criterios, de la Unión Europea, que hay que cumplir, que son, el criterio del déficit, que tiene que estar, bajando, por debajo del 3%, y el criterio de la deuda pública, hay que bajarlo muchísimo, hasta incluso niveles por debajo del 60%, y recordar, el caso de España, está en torno al 100%, bueno, muy por debajo del 60%, debería estar, bueno, pues, esto, hace, que cualquier intención, de reducir, los impuestos, obligaría, a, que, los presupuestos generales, del Estado, diesen un resultado, negativo, con lo que, romperíamos, estos criterios de aquí, ¿cuál es el problema, de los impuestos en España? eh, que aparece continuamente, que si los impuestos en España, son, bajos, respecto, a otros países, ¿no? bueno, eh, esta, volvemos a, a decir, que sería, una verdad a medias, o una, mentira a gritos, ¿no? ¿por qué los impuestos, o nivel impositivo, o la carga impositiva, vamos a ser más exactos, la carga, o la presión, o la presión fiscal, en España, es, más baja, que, en la media, de la UE, bueno, pues, esto se mide, en porcentajes, respecto al PIB, evidentemente, ¿no? bueno, pues, en el caso de España, está a 4 o 5 puntos, por debajo, y en cambio, los gastos, como habíamos visto, que en algún vídeo, están bastante por encima, de la media, en la UE, pues, esto se debe, básicamente, a que, la renta, per cápita, española, los salarios, y los beneficios, empresariales, no son, excesivamente, bollantes, con lo que es imposible, aplicar, aunque se aplique, un porcentaje alto, pues, hay muchas rentas, que van a quedar exentas, y muchas empresas, que no van a poder cotizar, porque sus beneficios, no son los que debieran, luego, mientras no volvamos otra vez, a lograr, esto que está aquí, lo que demuestra, la teoría keynesiana, va a ser imposible, que se pueda incrementar, la presión fiscal, con lo que se pueda, generar mayor ingresos, en la, en el Estado español, que puedan servir, para, por una parte, cubrir las necesidades, de casi 24%, o 23%, de españoles, que están al borde, del umbral de la pobreza, esto todo, determina, esto que aparece aquí, determina, el que un 23%, de españoles, estén cerca, del umbral de la pobreza, o que esas, 800.000 familias, no ingresen ni un euro, ¿no? y esas personas, efectivamente, necesiten, pues, gastos sociales, para ayudar, a vivir el día, ¿no? Luego, mientras no está un crecimiento, en, la capacidad, la capacidad adquisitiva, de los españoles, que evidentemente, que viene otra vez, a ser, el, el que, el detonante, de todo lo que es, el modelo, keynesiano, pues, mientras no ocurra esto, mal vamos a poder, empezar a crecer, a ritmos sostenibles, a ritmos verdaderamente, eficientes, y, de una manera, digamos, sostenida, y de una manera equilibrada. Bueno, como siempre, espero que esta, esta explicación, haya, servido, para conocer, un poquitín más, los entresijos, de las teorías, neoclásicas, y keynesianas, sobre el mercado, el desempleo, o la asistencia, al paro, del mercado, de trabajo, sí que, y es verdad, que siempre hay una carga, un poquitín, ácida, sobre, sobre la realidad, pero básicamente, esto lo expliquen, los libros de economía, del cuarto, del primero, del segundo bachiller, y ya no os digo nada, de los universidades, ¿no? Como siempre, agradeciendo vuestra presencia, por esta, visita a esta sala, y a este canal, hasta otra ocasión, un abrazo.